¡Ey! ¡Ey! ¡J菜 Quick. ¡Han ktoś! ¡Han! 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 ¡Han, z calendar ! ¡Hanera, Starlinia grem está aquí! ¡Hanera, z najuelta mañana! ¡Gracias! 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 ¡Mirad! 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 ¡Bien! ¡Arriba! ¡Estoy en medio! ¡Estoy en medio! ¡Mirad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Otra! ¡Bomba, bomba! ¡Ya va a Kirch! ¡Ala! ¡Kick! ¡No solo! ¡Gallo! ¡Gallo, Alejo! ¡Ala,with! ¡Eso! ¡Buen sitio! 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 ¡Buen! ¡Buen sitio! ¡Buen sitio! ¡Buen sitio! ¡Buen sitio! ¡Buen! 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 ¡Buen sitio! ¡Buen! 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 ¡Buen!